Vamos a brazones, Nelson Cancela, compadre ¡Nubia! Buenas noches, Más Arreña Vamos a ir, compañeros, un buen rato que estén todos ustedes Queremos ver a los alegres y contatos En principio, fin, así es que yo lo veo Con las manos arriba Con las manos arriba, eso Ya lo viendo Sabrazo, sabrazo Vamos a bailar sabrosito ¡Nubia sabrosona! ¡Oye! Si queremos, todos modos con las manos arriba Todos modos con las manos arriba Y aplaudiendo por la tremenda y dice ¡Eso! ¡Eso es el festival de la nariz Sabrosa, Meneza, Marcela ¡Eso es la verdad, ustedes! ¡Nubia sabrosita! ¡Nubia! 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 ¡Nubia sabrosa! ¡Nubia! 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 Es el rico sabrosito. Es la habitación, nada más y por Dios, para que acabe en su caballero. Agarre su caballero y dejate a bailar ese abrazo. Y se ve lo rico y el sabor. Y dice... Y ahora, para todos los que se les da a los caballeros, que es el rico sabrosito. Y se ve lo rico y el sabor. ¡Cumbra! Vamos a bailar. Sabrosito, mi nena. ¡Cumbia sabrosona! ¡Estamos las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡Ay! ¡Zumbia! ¡Nueva! La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Los versos que yo traigo es el canto de mi cumbia Nacerse ritmo en el ídolo Cosa norte de mi Colombia Es un ritmo universal Es el canto de mi cumbia Baila, Iguatlán Cumbia, cumbia, sur de Colombia Yaige, bata, Baila, Iguatlán Cumbia, 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 cumbia Cumbia, bata, cumbia, cumbia Que yo te canto con el alma Baila, y turcito, cumbia, cumbia Que yo te canto con el alma Cumbia, cumbia, cumbia La lucha que yo bailo es el ritmo de Colombia Los versos que yo traigo es el canto de mi cumbia Nacerse ritmo en mi dolor, gozarlo en mi Colombia Nacerse ritmo en mi corazón, es el canto de mi cumbia Un grito, eso Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto por el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto por el alma Estamos ahí caballeros Queremos compartir esto con ustedes Así es que Que yo te los ayude Todo el mundo con las manos arriba De esas manitas Que bárbaro Estamos contentos esa noche Así es que todo el mundo con las manos arriba Las manos arriba Ahora que se escuche El grito de las mujeres Un grito más fuerte Oye Bárbaro ¡Vamos a hablar de la gente! 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 ¡Vamos a hablar de la gente!